Y llegó el chico carismático Para encantar tu corazoncito mi amor Mis palenzuela Y su grupo Travesía Sensual Para que me acostumbraste a tu lado Siempre estuve enamorada de tu amor Ahora que ya te alejaste tu de mi Yo no entiendo la razón por qué te vas La tristeza es que en brazos estarás Con ese amor que te alejó de mi lado La tristeza es que en brazos estarás Con ese amor que te alejó de mi lado Para la promotora Grupo Imperio De Elías Córdoba García Por todo el Perú Si algún día piensas regresar La multarde será para ti Mi tristeza Mi tristeza pronto pasará Un nuevo amor llegará a mi vida Tendré que aprender A perder y ganar Si algún día viernes Si algún día viernes Te tengo que olvidar Tendré que aprender A perder y ganar Si algún día viernes Te tengo que olvidar Ay amorcito Ay amorcito ¿Por qué me acostumbraste A tus falsas caricias Y ahora me dejas Por otro amor Ingrato Música Para Hernán Cruz Ramírez Ay ay Pambarumbe Y la familia Cruz Música Para qué me acostumbraste a tu lado Siempre estuve enamorada de tu amor Música Ahora que ya te alejaste Tú de mí Yo no entiendo la razón Por qué te vas Música La tristeza es que en brazos estarás Con ese amor que te alejó de mi lado Música 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 En Lima Para Yusme López Música 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 Tendré que aprender Tendré que aprender A perder y ganar Si un día viernes Te tengo que olvidar Tendré que aprender A perder y ganar Si un día viernes Te tengo que olvidar Música 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 Gracias.